Iniciamos con una nota a la que damos seguimiento. Cinco reclusos resultaron muertos este jueves. Cuatro en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, en una riña y uno en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, quien presenta signos de ahorcamiento. Tenemos en vivo a Daya Sena desde la Victoria, quien nos amplía la información de ambos casos. Adelante, Daya, buenas tardes. Muchísimas gracias. Y tal como adelantan cuatro personas, reos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria resultaron muertos por riñas. Según lo que teníamos entendido aquí, de algunas de las personas que se encontraban circundando el lugar, estos presentaban también señales de ahorcamiento. Hasta este momento, se encuentran dentro de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, el director de prisiones, Tomás Holguín, la pasa a sí mismo, como la fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Dina Llaverías, y también el director de investigaciones criminales de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, que también se encuentran investigando dentro de esta penitenciaría todo el hecho. En esta celda, donde también se encontraban aproximadamente 22 internos, resultaron otros hombres también con heridas leves que fueron atendidos en el mismo dispensario médico dentro de este penal. Debemos también resaltar que tres ambulancias fueron las que trasladaron hasta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que se encuentra específicamente en el Hospital Marcelino Vélez Santana, patología forense de Herrera, los cadáveres, para su posterior autopsia. No obstante, también la mañana de este jueves fue encontrado un cadáver presumiblemente ahorcado de un estadounidense identificado como Paul Sanford, en el área de detención del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Este se encontraba y estaba acusado de trata de personas sin tráfico de mujeres, y según cuentan algunos curiosos que se dieron paso por el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se había quitado la vida. Nosotros pudimos contactar tanto al patólogo forense de ese caso y a varios de los curiosos, y esto fue lo que nos dijeron. No tenemos el nombre porque es un extranjero, pero vamos a enviar el cuerpo a patología. Tú sabes que es una investigación y las investigaciones no se contaminan. Entonces tal vez yo, informando, puedo contaminar, pero sí tenemos un cuerpo y lo vamos a enviar a patología de Inasif, de Herrera. ¿Qué fue? Que él le dio golpe a la mujer. La primera vez que está el preso y la mujer viene para acá y para ir para la victoria, ese es el golpe. Sanford Guggenheim, quien ha sido identificado también por agentes de la Policía Nacional y de la misma Fiscalía del Distrito Nacional, estaba acusado de trata de mujeres también, y este ya se le conocería coerción este viernes, y se encontró ahorcado. Ya ahí pudieron ver alguna de las impresiones de las personas que circulaban y se encontraban en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nosotros también nos encontraremos aquí apostados fuera de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, esperando a ver algunas de las reacciones, tanto de la Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, Olga de Nayaverías, quien se encuentra adentro, así como el Director de Investigaciones Criminales, Ney Alden Bautista. Esta es la información que se maneja hasta el momento desde esta Penitenciaría Nacional de la Victoria. Yo de esta forma retorno con ustedes al estudio.